Yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesía. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo 46, responderemos todos Dios es el Rey del Universo, aleluya, todos Dios es el Rey del Universo, aleluya Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nosotros. Nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo, todos Dios es el Rey del Universo, aleluya Los jefes de 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 los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está, todos Dios es el Rey del Universo, aleluya El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábolas Pero se acerca la hora En que ya no les hablaré en parábolas Sino que les hablaré del Padre abiertamente En aquel día, pedirán en mi nombre Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora, dejo el mundo y vuelvo al Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invoquemos todos juntos La Palabra de Dios La presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida La presencia del Espíritu Santo Para que sea Él quien nos guíe Para que sea Él quien nos ilumine En esta reflexión Digan todos después de mí Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu Llénanos plenamente de tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les habla el Padre Marcos Galvis Hoy con Doris compartiendo la palabra de Dios Compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Abre tu Biblia Y lea con nosotros La palabra de Dios Lea con nosotros este mensaje Que el Señor nos regala para este día Busca en tu Biblia Hecho de los Apóstoles Capítulo 18 Versículo 23 Y compartamos todos juntos La liturgia del sábado Les recuerdo Hechos capítulo 18 Versículo 23 Si eres nuevo en nuestro canal Te damos la bienvenida Al Evangelio del Día Con el Padre Marcos Galvis No se le olvide Suscribirse a nuestro canal de YouTube Darle a la campanita Para que todos los días Te llegue la notificación Con mucho gusto Le llevaremos la palabra de Dios Hasta su casa Si no sabe predicar Compártela con tus amigos Que con mucho cariño Predicaremos la palabra de Dios Y le das un me gusta al video El día mañana domingo Estaré compartiendo la Santa Misa En la iglesia Santa Catalina De Siena Arricida, California Están todos invitados A la misa de 9 y 30 Y misa de 1 y 30 De la tarde Ya de ahí partiré A otros lugares A seguir predicando Por eso el día mañana Me despido De la iglesia Santa Catalina Donde estaré compartiendo La palabra de Dios El día 5 de junio Miércoles A partir de las 7 de la noche Estaré en la iglesia Santa María En Pándel Compartiendo la palabra de Dios Estás invitado Si participas o vives cerca Leamos pues en este día La palabra de Dios Hecho de los apóstoles Capítulo 18 Versículo 23 Y siguiente Escuchemos con atención El mensaje de este día En aquellos días Después de haber estado En Antioquía Algún tiempo Emprendió Pablo Otro viaje Y recorrió Galacia Y Frigia San Pablo Era un predicador Oigan Me llama mucho la atención Porque Pablo decía Y emprendió Otro viaje ¿Para qué? Para predicar La palabra de Dios En muchas ocasiones Nosotros Los cristianos Los católicos Creemos Que eso de emprender viajes Por predicar la palabra de Dios No vale la pena Y es aburrido ¿Sí? Que eso de llevar la palabra de Dios No vale la pena Cuando tú emprendes un viaje Yo te garantizo Y yo te aseguro Que no vas a predicar Va de viaje A la playa Va de viaje A visitar un amigo Va de viaje Porque se le murió un familiar Va de viaje Porque vas al médico Va de viaje Por un compromiso Pero que usted tome Parte de su tiempo Y vaya a predicar La palabra de Dios A otro lugar A otro país A otra nación Muy pocas personas Lo hacen Muy pocas personas Lo hacen Hace un tiempo atrás Le envío un saludo A Arturo Al esposo de Doris Que con su papá Y con un grupo De personas Fueron A México A llevar la palabra De Dios A través de De Kairos Del grupo Kairos Fueron A compartir La palabra de Dios Me alegraba Porque me decía Arturo Decía Padre Viera la alegría De mi papá Estaba feliz Estaba contento ¿Qué diferencia es Que usted vaya De viaje A predicar La palabra De Dios A que usted Vaya a pasear Pero si a nosotros Nos cuesta ir A la misa Que queda Cinco Diez Veinte minutos Si a nosotros Nos cuesta ir Cerquita A las cosas De Dios A escuchar La palabra Que vamos A estar Emprendiendo Un viaje Para predicar La palabra De Dios Ustedes Podrán decir El padre Luis El padre Marco Estos padres Sibial Si ¿Qué estamos Haciendo? Predicando La palabra De Dios Evangelizando El tiempo Que nosotros Podemos dedicar En muchísimas Otras cosas Lo dedicamos Al servicio De la palabra De Dios Y me llama La atención De Pablo Que andaba Viajando Predicando La palabra Y no crean Que viajar Es bonito Predicar La palabra De Dios Ir a otros lugares Es bonito No Usted tiene Que aguantar Hambre Usted tiene Que aguantarse Usted tiene Que pasar Las noches En un aeropuerto Tiene que durar Tanto tiempo De Venezuela Aquí son Como Ocho horas En avión Pero para poder Salir de Venezuela Hay que pasar Por trocha Hay que pasar Por el río Hay que mojarse Hay que llegar Trasnochado Dos días Prácticamente Y usted Sin dormir Y Pablo Viajaba Y viajaba En barco Nosotros Que viajamos En avión Viajamos Con comodidad Y vamos A predicar La palabra Para eso No tenemos tiempo Aprendamos De Pablo En este día El tiempo Nuestro Debemos Dedicárselo A Dios Siga Por favor Escuche Confirmando En la fe A los discípulos Eso es lo que Ustedes Y yo Debemos Hacer En la fe Ayudar Que otras Personas Se confirmen En la fe ¿Cuál es La misión Nuestra Como sacerdote? Ayudar Que las personas Nos confirmemos En la fe Ayudar Que las personas Crezcamos En la fe Por eso El viaje Que nosotros Emprendemos Para predicar El tiempo Que nosotros Colocamos Para la predicación Es para el que Usted Tenga una fe Firme Una fe Segura Una fe Auténtica Cimentada Sobre roca Aquello que dice Mateo Capítulo 7 Del 23 En adelante El hombre Que escucha La palabra Mía Se parece Un hombre Prudente Que construye La casa Sobre roca Vienen Lluvias Vienen Tempestades Arremeten En contra De la casa Y no se Cae Y para eso Le predicamos La palabra A Dios Para que usted Agarre La Biblia Para que usted Se ponga A leerla Para que usted Se ponga A escudriñarla A rayarla A ojearla Que sentido Tiene Que nosotros Leamos la Biblia Usted ve que Dori lee la Biblia Yo la explico Que sentido Tiene si usted No agarra Su Biblia Si usted No se confirma En su fe Si usted Como católico Es un flojo Y ni siquiera Es capaz De leer La palabra De Dios Y cuando Llega un Evangélico Entonces Si se confunde Porque usted No prestó Atención A la palabra De Dios Siga Por favor Escuche Un judío Natural De Alejandría Llamado Apolo Hombre Elocuente Y muy Versado En las escrituras Había ido A Efesos La palabra De Dios Nos enseña Que había Un judío Que venía De Alejandría Se llamaba Apolo Y me llama La atención Porque dice Era un Hombre Versado En las escrituras Es decir Que había leído La palabra De Dios Que se había Instruido En la palabra De Dios Que se había Preparado No era Un católico Ignorante Que de seguro Será protestante Era un católico Instruido Que no se iba A ser Confundido Se llamaba Apolo Defensor De la fe Ustedes han Escuchado La palabra Apologética Y significa Defensa De la fe Y nosotros Defendemos La fe Católica ¿De qué? De las mentiras De los engaños De los Evangélicos Las sagradas Escrituras Nos muestran Que el libro De los hechos De los apóstoles Los mismos apóstoles Y había un hombre Llamado Apolo Que defendía La fe Y sabe Por qué La defendía Porque se había Preparado Era Versado En las sagradas Escrituras Que alegría Siento Como sacerdote Cuando en la familia Dice la mamá O dice el papá Tengo un problema Padre ¿Cuál es el problema? Mi esposa O mi esposo Es protestante Pero yo voy A leer Yo voy A prepararme Yo voy A estudiar Las sagradas Escrituras Para sacarlo De esa ignorancia Te felicito Si lo estás haciendo Que las sectas Hayan llegado A tu casa Y hayan llenado Tu familia De piojo Es porque usted No ha tenido tiempo Para leer la Biblia Pero de ahora En adelante Usted tiene que Colocarse A leer Las sagradas Escrituras Instruirse En la palabra De Dios A ejemplo De Apolo Escuchen Lo que pasó Con este hombre Llamado Apolo Que era versado Fue a Éfeso A predicar La palabra De Dios Escuchen Preten atención Aquel hombre Estaba instruido En la doctrina Del Señor ¿Qué calidad Tenía el hombre Que si se había Instruido En la doctrina Del Señor Católico Instruido Nunca Será Confundido Si usted No se instruye En la doctrina Tenga La plena Seguridad Que cuando Te lleguen Los protestantes Te vas a Dejar Confundir ¿Cuál Es el problema De nosotros Que los Católicos Que no Nos instruimos No crecemos En la palabra De Dios Nos da igual No nos Importan Las cosas De Dios No nos Importa La fe No nos Importa Nada Nos importa Solamente La plática Nos importa Solamente El trabajo Nos importa Solamente Otras cosas Viajar Pasear Placer Dinero Y todo Lo demás Pero las cosas De Dios No El hombre Estaba instruido Siga Por favor Escuche Y siendo De Ferviente Espíritu ¿Qué es Ferviente? Ferviente Es así como No sé si aquí Llamarán Alcarcer No sé si habrá Y usted echa La pastilla Y sale algo Así como Espuma Ferviente Es decir Decrecido Espíritu ¿Qué pasó? Escuchen Disertaba Y enseñaba Con exactitud Lo concerniente A Jesús Aunque no conocía Más que El bautismo De Juan Con lo que Sabía Que era Lo que Hacía Disertaba Y enseñaba Con exactitud Lo concerniente A Jesús ¿Cuál es La misión Suya Y mía Como católico La misma De Ese hombre Llamado Apolo Disertar Con exactitud Lo que se Refiere A Jesucristo Enseñar Con exactitud Lo referente Al Señor Ustedes han oído En muchas ocasiones Aquellas cosas Inclusive la gente Lo comenta Cuando usted Por lo menos El día de ayer Que defendíamos La fe Y hablábamos De la Santísima Virgen María Usted puede Ver el video Del bautismo Como los protestantes Como Los mismos católicos Dicen A ese cura Le gusta pelear Con los protestantes Cuando el padre Luis tiene un debate El padre El padre Luis Toro Usted se puede dar cuenta Como ellos dicen El padre Luis Toro Perea con los protestantes No es pelear La palabra de Dios Nos enseña Que si usted Está instruido Que si usted Está firme En la fe Debe Disertar Debe hablar Debe dialogar Y debe Enseñar A las personas Que se han Confundido Y vamos a verlo En la Biblia Para que usted Se dé cuenta Por ejemplo El libro De Santiago Capítulo 5 Versículo 19 Nos enseña Por qué Ustedes y yo Debemos llevar La defensa De la fe O la apologética La apología A nuestra vida A nuestro hogar Y a nuestra familia En estos tiempos Por qué Ustedes y yo Debemos enseñar Lo referente A Jesús Sin miedo Con valentía Por qué Ustedes y yo Debemos enseñar Porque Santiago Nos escribe Que hay una promesa Santiago Capítulo 5 Versículo 19 Y siguiente Nos enseña Que hay una promesa Para aquella persona Que si mira A alguien extraviado Y lo devuelve Tiene un premio De parte de Dios Tiene un regalo Escuchen con atención Santiago Capítulo 5 Versículo 19 Y siguiente Oído Hermanos Si alguno De ustedes Se extravía Lejos De la verdad Y otro Lo hace Volver Sepan Que el que Aparta A un pecador De su mal Camino Salva Un alma De la muerte Y hace olvidar Muchos pecados Escucharon Tiene un premio Porque nosotros Enseñamos Con la Biblia Porque nosotros Le decimos A los protestantes Que están en un error Porque le decimos Porque hay un premio Salvar una vida De la muerte Y que se borre Una multitud De pecados Que era lo que Hacía Apolo Hacía la apologética La defensa De la fe Defendía la fe Y le decía A los judíos Cristo es el Mesías Los judíos decían Que no La Biblia dice Que si es el Mesías Por esto Por esto Y estaba peleando No Estaba enseñando Con la palabra De Dios Ustedes se acuerdan Del ejemplo De Cristo Vamos a buscar El Evangelio De San Mateo Capítulo 4 Versículo 1 Cuando el mismo Cristo Se presenta Y está Ayunando Y el diablo Quiere tentarlo Y ustedes Van a ver A Cristo Haciendo La defensa La apología Hablando Con las sagradas Escrituras Que ustedes Y yo Al predicar La palabra De Dios Y enseñarle A los protestantes Seamos tildados De peleones De Yoneke De Yoneke Esos son tildes Que nos colocan Pero no son ciertas Porque el mismo Cristo Al verse Tentado Por el diablo Emplea Las sagradas Escrituras Vamos Mateo Capítulo 4 Versículo 4 Y siguiente Desde el 4 Para que ustedes Vean Cristo Y la astucia Que tenía Sabiendo Las escrituras Le responde Al diablo Con la palabra De Dios Escuchemos Pero Jesús Le respondió Dice la escritura Dice la escritura El hombre No vive Solamente De pan El hombre No solamente Vive de pan Que le digo Al diablo Si eres El hijo De Dios Haz que las piedras Se conviertan En pan Y eso le digo No señor Dice la escritura No solamente De pan Vive el hombre Escuchen Sino Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Eso lo enseñó Cristo Con las sagradas Escritura Y estaba Y estaba peleando Con el diablo Estaba haciendo tentado Y estaba reforzando Su fe Y le estaba mostrando Al diablo Que estaba en un error Que las piedras No se comen Por eso Por eso cuando un protestante Llega a decirnos mentiras Acerca de las sagradas escrituras Que hacemos nosotros Lo de apolo Lo de cristo Le decirle Estas en una mentira Estas en un engaño Las piedras No son para comer La biblia Si habla Que hay que bautizar A los niños Hechos capítulo 2 Versículo 39 La biblia Si enseña Que debemos confesarnos Juan capítulo 20 Versículo 21 23 La biblia Si enseña Que Cristo dejó Una iglesia Mateo 16 18 La biblia Si enseña De la eucaristía Y que debemos Participar De la eucaristía Hechos capítulo 2 Versículo 46 Siguiente Como se hacía En las primeras Comunidades cristianas Lucas capítulo 20 Versículo 19 Lo que Jesús dijo Tomen Coman Esto en mi cuerpo La biblia Si enseña Y estás En un error Querido hermano Protestante Porque la biblia No enseña Que hay que darle El diezmo Al pastor Estás en un error El diezmo Se le da Al sacerdote Y así sucesivamente Eso es lo que Hacemos nosotros Con la palabra de Dios Que bueno Que hizo Jesús Con el diablo Enseñarle al diablo Que las piedras No le comen Que es lo que Hacemos los católicos Defender nuestras Ve y enseñarle A los protestantes Que están en una mentira Y por eso Tildan a los católicos De peliones Porque nos defendemos Porque le respondemos Con la cita bíblica Escuchen al mismo Jesús Ahora van a ver Al diablo Con la astucia Que tenía Hablarle con la biblia Siga por favor Escuchen Después El diablo Lo llevó A la ciudad santa Y lo puso En la parte Más alta De la muralla Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Tírate De aquí Abajo Pues la escritura Dice El diablo También sabe De escritura Cuando quiere Tentar a un catónico Cuando quiere Mentir Le habla Con la palabra De Dios Le habla Con el mensaje De Cristo Mire aquí Dice la biblia En capítulo Versículo Como hacen Los protestantes Escuchen Que la biblia La escritura Dice Oigan Dios dará Órdenes A sus ángeles Y te llevarán En sus manos Para que tus pies No tropiecen En piedra alguna Eso lo dice El salmo 91 Versículo 11 El diablo Sabía Las citas De memoria Le dijo Mire Dios Le dio Órdenes A sus ángeles Para que tu pie No tropiece Lo dice la biblia No le parece raro Cuando un evangélico Llegan con la misma biblia Enseñarle a usted Mentiras Engañas Y dice el católico Si lo dice la biblia Entonces sí Eso es verdad Eso es verdad Si la biblia lo dice Eso es verdad Ahora escuchen A Jesús hablar Para que vea Que él se defiende Y lo hace Con la palabra de Dios Apolo hacía Apologética El Cristo Que nosotros conocemos También se defendía Con la biblia Escuchen Escuchen Jesús Replicó Dice también La escritura Ah Que es lo que hacemos Nosotros como sacerdote Y por eso es que usted ve Que Doria está leyendo Mostrarle a los protestantes Con las escrituras Lo mismo que hizo Jesús Dice también la biblia Esto Esto Y esto Estás en un error Escuchen Siga por favor No tentarás No tentarás Al Señor Tu Dios Eso lo dice También la biblia Así como usted Diablo sabe De biblia Cristo también Supo de biblia Pero en español Significa Que cuando un Evangélico Llegue a caernos A mentiras Y a cuentos Nosotros no debemos Hacerle caso Siga por favor Para que ustedes vean Las tentaciones Que Jesús tuvo Y en que terminó Y es en lo mismo Que terminan las conversaciones Cuando usted habla Con un protestante Se van a dar cuenta Siga por favor A continuación Lo llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró Todas las naciones Del mundo Con todas sus grandezas Y maravillas Y le dijo Te daré Todo esto Si te arrodillas Y me adoras Jesús Le dijo Aléjate Satanás Porque dice La escritura En las tres veces Que el diablo Fue a tentarlo Cristo le respondió Con la biblia Escuchen Siga por favor Adorarás Al señor Tu dios Y a él Solo servirás Viene a continuación Oigan lo que hizo El diablo Entonces Lo dejó El diablo Y se acercaron Los ángeles A servirle En español Significa Que en el día Que usted Católico Que en el día En que usted Cristiano Que en el día En que usted Mi hermano Reciba A un protestante En su casa Que viene A enseñarle Con la biblia Mentiras Y usted le diga Venga para acá La biblia Dice esto Y esto Y no se le quede Callado Con la biblia Verán señores Al diablo Al diablo Pegar la carrera Pero porque Los protestantes Siguen insistiendo Porque siguen Yendo a nuestras Casas Porque le abrimos La puerta Los recibimos Y le decimos Bienvenido sea Mi hermano Hay un error Grande en los católicos Y es que Están escuchando A los protestantes Y la palabra De Dios Nos enseña Que Apolo Defendía La fe De los judíos Y enseñaba Con la biblia La palabra De Dios Nos enseña Que Cristo Cuando fue Tentado En tres ocasiones En las tres ocasiones Le respondió Con la biblia Y el diablo Se fue Que es lo que No aguanta Un protestante Que es lo que No soporta Un protestante Que haya Un católico Que sepa De biblia Eso no lo aguanta Eso no lo soporta Porque Si usted Como católico No se instruye No se forma Y reciba A los protestantes Ellos van a seguir Yendo Y van a seguir Yendo Y van a seguir Metiendo piojos Y van a seguir Metiendo piojos Pero el día En que usted le diga Un momentico Yo aprendí De la biblia Esto Primera Yo aprendí De la biblia Esto Segunda Yo aprendí De la biblia Esto Tercera Se va a ir Y lo va a dejar Quieto Eso hace el diablo Engañar y mentir Si con la biblia Padre Pero es que los evangélicos Vienen con la biblia Y como vienen Con la biblia Entonces yo lo escucho El diablo fue Donde Cristo Con el mismo engaño Se le presentó Con la biblia Dice la escritura En el salmo Noventa y uno Once Que sus ángeles Lo guardarán En sus pasos Y no dejará Que tú topieces la piedra Tírate 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 Vente con nosotros Métete a evangélicos Porque dice la biblia Que tienes que aceptar A Cristo en tu corazón Amén Y con ese cuchillo De cartón Usted se va con el evangélico Con ese cuchillo De cartón Te están mintiendo Te están engañando Es un engaño Es un error Y hoy la palabra de Dios Nos muestra Que Apolo Defendía La fe A ver Vamos a ver Que nos enseña Pedro Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Que nos enseña Pedro Con la sagrada escritura Porque dicen Es que con la biblia No hay que pelar Con pelear La biblia No es para contender Para contender Para pelear Apolo defendía La fe Cristo cuando el diablo Fue a tentar Lo primero de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Cuando Cristo fue tentado En Mateo Capítulo 4 Cristo defendió Cristo habló De Dios Con la palabra De Dios Eso no es pelear Eso no es contender Porque mientras que usted Escucha pasivamente Y tranquilo Ahí no hay problema Pero cuando usted le responde Cuando usted le dice algo A los protestantes Con la biblia Dice Estamos peleando Y la biblia no es para contender Chao Mentira Eso significa Que el diablo sabe A quien le sale El tigre sabe A quien le sale Y como usted se quedó callado Le salió Pero como usted le respondió Entonces se va Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Y siguiente Nos enseña Que las sagradas escrituras Sirven para enseñar Para corregir A las personas Y eso es lo que hacemos nosotros Para que la gente Se amolde Para que la gente Pueda llenarse De la palabra de Dios Para que haya Un engranaje De la fe Para que ustedes Y yo podamos Exhortar Y por eso estamos peleando No Estamos enseñando Con la palabra de Dios Escuchen Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Y siguiente Si no bendigan En sus corazones Al Señor A Cristo Estén siempre Dispuestos Para dar Una respuesta A quien les pida Cuenta De su Esperanza Cuando alguien Venga a pedirle Cuenta de su esperanza Ustedes y yo Debemos darle una respuesta Cuando alguien Venga a preguntarnos ¿Usted por qué se confiesa Si la Biblia dice Que no hay que confesarse? Dígale Un momentico Muéstrame En la Biblia Donde dice Que no hay que confesarse Así como usted lo enseña Porque yo he aprendido En la Biblia En el Evangelio de San Juan Capítulo 20 Versículo 21 Que Cristo le dio poder A los hombres Para perdonar los pecados Si alguien le pide A usted una razón De lo que usted tiene Fe de la esperanza Tuya ¿Por qué usted comulga Si la Biblia dice Que no? Porque el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Del 50 En adelante Enseña Que para tener vida eterna Hay que recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Eso es dar una respuesta Al que se la pida ¿Por qué usted reza El Santo Rosario? Porque en la Biblia dice Lucas capítulo 1 Versículo 28 29 Lucas capítulo 1 Versículo 42 El Dios te salve María Mateo capítulo 6 Lucas capítulo 11 El Padre Nuestro Y yo lo rezo Porque está en la Sagrada Escritura ¿Por qué usted bautiza a los niños? Eso es dar una respuesta Porque Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 39 Enseña que la promesa Del bautismo es para los niños Y Hechos capítulo 15 Versículo por allá Del 30 32 16 32 Enseña Que el carcelero creyó En Cristo Y se bautizó Él con toda tu familia Cuando a usted le hagan Una pregunta de la fe Sepa responderla Y saber responderla Es lo que dice La carta de Pedro Primera carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Estén dispuestos A dar una respuesta Al quien le pida Razón de su esperanza Y no estamos haciendo mal Tenemos que hacerlo Dar una razón Dar una respuesta Y a eso nos invita la palabra Pero ¿Cómo vamos a dar una respuesta Cuando el diablo le dijo a Cristo Lánzate Porque los ángeles Te van a guardar en su camino Y yo le digo No señor No tentarás al señor tu Dios Dice la palabra de Dios Si no estudiamos Si no nos formamos Si creemos que esto es pelear San Pedro nos enseña Que debemos dar La razón de la esperanza Veamos por ejemplo Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Que si podemos Emplear la palabra de Dios Para enseñar al que está mal Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Y siguiente Que si podemos enseñar A las personas Que están actuando mal Con la palabra de Dios Que si podemos darle Una corrupción Que si podemos darle Un escarmiento Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Y siguiente Escuchemos Además Desde tu niñez Conoces Las sagradas escrituras Ellas Te darán La sabiduría Que lleva A la salvación Mediante La fe En Cristo Jesús Y San Pablo Le dice a Timoteo Usted desde niño Conoce las sagradas escrituras Y esas sagradas escrituras Te dan la salvación Mediante Cristo Escuchen Oiga Toda escritura Está inspirada Por Dios Toda escritura Está inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Y las sagradas escrituras Son útiles Para enseñar Rebatir Para rebatir Para hablar Para compartir Lo mismo que El diablo Hizo con Cristo Rebatir Lo mismo que Apolo Hacía con los judíos Rebatir Corregir Corregir A los evangélicos Que están mal Que están en mal camino Porque a ellos no les gusta Cuando un católico Le habla con la Biblia Porque a nadie le gusta Que lo corrijan Usted puede ver Así Hacer Ciertamente se está refiriendo Al antiguo testamento Ciertamente se está refiriendo A los libros del antiguo testamento Pero ya estaba escrito Nuevo Ahora se refiere A toda la sagrada Escritura Con la que usted puede hacer uso Para corregir Para corregir Para exaltar Para rebatir Para enseñar Y por eso está peleando No Y por eso Está yo me que No Esos son engaños De los mismos católicos Esos son engaños De los mismos sacerdotes Que dicen Yo no tengo que hablar Con un cura Porque es que Con un pastor Porque es que Los pastores son amigos míos Y yo no tengo nada Que decir en contra de ellos Ellos tranquilos Están predicando Y yo sigo predicando Y es lo que Muchos católicos Y muchos sacerdotes Se están confundiendo Que dicen Ser católico Y ser evangélico Es lo mismo Mire Es el mismo Dios Es la misma Biblia No, no, no Estás en un error No es lo mismo No es lo mismo Claro que sí Es la misma Biblia Usted puede leer Con la Biblia católica Con la Biblia Eso es lo mismo No es lo mismo Usted puede escuchar La predicación Del sacerdote Y del pastor Es lo mismo No es lo mismo Usted puede escuchar La música evangélica Y católica Es lo mismo No es lo mismo Ese es el error Más grande Que el diablo Está sembrando En los corazones De los católicos Ese es el error Más grande Que el diablo Está sembrando En el corazón De los católicos Que sí es lo mismo Si es lo mismo Usted ha visto Que los domingos Los evangélicos Van a la iglesia católica Y dicen Es lo mismo La misa Que el culto Es lo mismo Usted ha visto A los evangélicos Cantar canciones Oigan Que tengan letra Con la santísima Virgen María Es lo mismo No es lo mismo Usted ha visto Que el culto Se celebra De la misma forma Que la misa Es lo mismo No es lo mismo Y usted ha visto Que algún pastor Le haya dado Permiso al cura Para que vaya Al culto Y haga la santa misa Con todos los protestantes Es lo mismo No es lo mismo Son engaños De los protestantes Son engaños De los pastores Y que es lo que sucede Que nos llenan La cabeza De piojos De mentiras Y de engaños Y nosotros Caemos En ese error Veamos los libros Atrás Que lo leíamos Con san pablo Se recuerdan Con san pablo Hecho de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 3 Que el pablo Llegaba Y hacía estragos En la iglesia De cristo Tenía permiso Para este Perseguir Y buscaba Y hacía estragos Se metía En las casas Y se llevaba A los hombres Y a las mujeres Es lo mismito Que están haciendo Los protestantes Haciendo estragos En la iglesia De cristo Se meten A las casas Y se llevan Al católico Se llevan A su esposa A su esposa A sus hijos A todas las familias Escuchen Hecho de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 3 Y siguiente Para que usted Se dé cuenta Que no es lo mismo Y se va a dar cuenta De los estragos Que los protestantes Están haciendo Al llevarse la familia Y después dicen Los católicos Son unos paganos Nosotros no queremos Nada con los católicos Porque ellos no son cristianos Nosotros sí Eso es un error Hechos Capítulo 8 Versículo 3 Y siguiente Escuchemos Hechos 8 3 Oiga con atención Para que se dé cuenta Que no es lo mismo Hechos 8 3 Oído Fuera con él Sabiendo que la palabra De Dios Nos enseña Que esa gente No se recibe Llegan Se meten a las casas Y usted no ha escuchado Alguna vez La conversación De los evangélicos ¿Cuántos católicos ¿Cuántos católicos ¿Cuántos católicos Convirtió? ¿Cuántos católicos Pudo llevar? Y cuando ellos Se ponen a hablar Dicen Cuando yo era católico Sin duda Hicieron en estrago En su casa Sin duda Hicieron daño Saulo Perseguía A la iglesia De Cristo Si quieren Miren Hechos de los apóstoles Capítulo 9 Versículo 1 Y siguiente La conversión De Saulo Cuando Cristo Le reclama Saulo Quería destruir La iglesia de Cristo Y el mismo Cristo Le reclama ¿Por qué quiere destruir La iglesia? ¿Por qué la quiere dañar? Óiganlo De el mismo Cristo Para que ustedes Se den cuenta Del daño Que se puede hacer Del daño Que se está haciendo Escuchen con atención Saulo No desistía De su rabia Proyectando Violencias Y muerte Contra los discípulos Del Señor Se presentó Al sumo sacerdote Y le pidió Poderes escritos Para las sinagogas De Damasco Pues quería Detener A cuantos Seguidores Del camino Encontrara Hombres Y mujeres Y llevarlos Presos A Jerusalén Mientras Iba de camino Ya cerca De Damasco Le envolvió De repente Una luz Que venía Del cielo Cayó Al suelo Y oyó Una voz Que decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Que era lo que Saulo estaba Persiguiendo Y para qué Estaba pidiendo Cartas Para hacer Estrago Para llevarse Preso A los católicos A los cristianos A los creyentes De la nueva doctrina Y cuando Cristo se le presenta Le dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigue? Lo corrige Y el mismo Saulo Debe recibir Una instrucción Y la recibe De Cristo ¿Por qué ¿Por qué Nosotros los católicos Corregimos A los protestantes Y les enseñamos Que están En un error? Porque tenemos Una misión De hacerlo Porque tenemos Una instrucción De parte De Jesucristo Y es defender La iglesia Que en Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Enseña Que la iglesia ¿Cuál iglesia? La de Cristo Es pilar Es fundamento De la verdad Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Saulo Perseguía A la iglesia Y Saulo Hacía estrago En la iglesia Y quería Destruirla Y cuando Cristo Se le aparece Le dice ¿Por qué Me estás persiguiendo? Saulo No perseguía A Cristo Perseguía A la iglesia Significa Que perseguir A la iglesia Es perseguir A Cristo Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Escuchen Pero si me demoro Para que sepas Cómo debes Portarte En la casa De Dios Que es La iglesia Del Dios Vivo Pilar Y base De la verdad ¿Dónde ustedes Y yo Podemos encontrar La verdad Plena En la iglesia Que era lo que Hacía Apolo Defendía La doctrina Defendía Que Cristo Era el Mesías Refutaba Y enseñaba Con palabras Para que estuvieran Claro Los cristianos Que Cristo Si era el Mesías Aunque conocía solamente El bautismo De Juan ¿Qué es lo que hacemos Nosotros los sacerdotes? Estamos defendiendo ¿Qué dicen los católicos? Es que a los curas Les gusta pelear Con los evangélicos ¿Y qué dicen los evangélicos? Es que a esos curas Les gusta pelear 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 no Nosotros no nos colocamos Ni guantes Ni vamos a entrenar Ni golpeamos Con palabras Refutamos Con palabras Enseñamos Como lo hacía Apolo Con la palabra de Dios Lo enseñamos Al que está mal Como lo hacía Cristo Y si eso se llama pelear Pues tíldelo así Pero si usted cree Que ser católico Y que ser evangélico Es lo mismo Estás en un error Y tienes cero Y si eres cura Monja Seminarista O como quiera Que te llame Dicen que es lo mismo Estás en un error No es lo mismo Y si es lo mismo Usted nunca va a ver A los evangélicos Metidos en la iglesia Nunca Porque le tienen miedo Y dicen que no Pero no dicen que es lo mismo Es un engaño del diablo De este siglo Para llevarse a los católicos Sigamos donde vamos En la lectura De Hechos de los Apóstoles Capítulo 18 Estamos leyendo Desde el 23 en adelante Para que ustedes Se den cuenta Que la palabra de Dios Hoy nos orienta Nos enseña Que debemos ser buenos cristianos Como Apolo Escuchen Siga por favor Apolo comenzó a hablar Valientemente En la sinagoga Cuando lo oyeron Priscila Y Aquila Lo tomaron Por su cuenta Y le explicaron Con mayor exactitud La doctrina Del Señor Apolo empezó a hablar Con mayor valentía En la sinagoga A refutar Y cuando Priscila Y Aquila ¿Se acuerdan de ayer Antier que Pablo Fue a la casa Y compartía El mismo oficio Eran vendedores De tiendas ¿Se acuerdan? Esa persona Se destruyeron de Pablo Cuando vieron Que había un aliado Que había un enemigo Que debatiera Se lo llevaron Lo ayudaron Y lo apoyaron Ustedes y yo Cuando veamos A una persona Predicar y enseñar Debemos apoyarla Debemos ser El punto de apoyo Para que esa persona Siga predicando Como nosotros Los católicos Vemos a un predicador Y en vez de animarlo Y apoyarlo Hablamos Criticado Ah Ese no me gusta Yo me identifico Con este Este para mi Es el mejor Aquel no habla bien Este se viste bien Este se peina bien Y pare de contar Debe de estar criticando Y de ser chismoso Eso no lo había Suya No hay meta ahí Usted debe apoyar La predicación Y si usted no sabe Lavar Preste la batea Aquila y Priscila Calladito la boca Pero cuando vieron Que alguien estaba Predicando Lo llevaron Lo instruyeron Lo apoyaron Y dijeron Vaya adelante Siga predicando En cuantas ocasiones Nosotros somos Piedra de tropiezo Para la predicación Nos oponemos Y somos de los mismos Católicos Usted Usted Bueno usted no El otro Que está al lado Usted Ere de los mismos Católicos Que llega y dice Es que este cura Le gusta pelear Es que este cura Le gusta gesto Es que este cura Le gusta la apologética Yo no estoy de acuerdo Con la apologética Es que este cura Es un peleón Es que este cura No quiere verlo a él Empezamos a hablar Pestes impamplinadas Y tonterías De los sacerdotes Aprendan de Aquila Y de Priscila Que cuando vieron A un predicador Que enseñaba Refutaba Le aplaudieron Dijeron Venga para acá Lo instruimos Lo apoyamos Y siga predicando Cuanto apoyo Hace falta Es más Dentro de la iglesia Están los enemigos Más grandes De la predicación Dentro de la iglesia Dentro de los mismos Católicos Dentro de los mismos Cristianos Dentro de nosotros mismos Están aquellos Que echan tierra Que tapan Que ensucian Que hablan Peste De los mismos Predicadores católicos En vez de apoyar En vez de animar Estamos criticando Estamos hablando mal Aprendamos de Priscila De Aquila Que cuando vieron A un predicador Lo animaron Y lo apoyaron Deje de ser De los que restan Deje de ser De los criticones Deje de ser De los enemigos De la palabra de Dios Y si usted no sabe Lavar Preste la batea No se meta en la vida De la otra persona Que no le importa A usted Ayude a la predicación No sea Metiche Metido Como quiera llamarlo Predique la palabra De Dios Hasta cuando Vamos a tener Las persecuciones De los mismos Católicos Hasta cuando Vamos a tener El no apoyo De los mismos Católicos De los mismos Sacerdotes De los mismos Seminaristas Hasta cuando Vamos a tener Tantas barreras Tantos problemas Para predicar La palabra de Dios Ustedes pueden Compartir el evangelio Del día Y yo le garantizo Que más de alguna Persona dirá Yo a ese curita No lo escucho Porque es un regañón Regañón Yo le explico Con la palabra de Dios Yo a ese curita No lo escucho Porque es un pelión Pelión Yo le explico Con la palabra de Dios Y son católicos Y se dicen Católicos Apostólicos De romano De la boca para afuera Pero por dentro Que quieren recibir Pura florecita Puro cariñito Puro amorcito Si usted es cristiano Debe formarse Si usted es cristiano Debe recibir La palabra de Dios Y si no Entonces para qué Me echó a cristiano Porque me bautizaron Usted es creyente Y un trabajador de Dios Y debe hacerlo Le guste o no le guste Pero en vez de restar En vez de impedir Que la obra de Dios crezca Ayude y apoya A los que predican La palabra de Dios Anímelos Anímelos Usted no tiene que Por qué hacer La salvedad O la validad Es que este cura Es conocido Y es famoso A él si lo apoyo Y con él si estoy Pero aquel de mi parroquia Que nadie conoce Yo no lo apoyo Yo ni siquiera le ayudo Tenga cuidado Tenga cuidado Ustedes y yo No estamos Para aplaudir O para levantar A las personas O para juzgar O condenar Porque a ese predicador Que usted no apoya A ese ministro de Dios Que usted no apoya Dios lo escogió Y Dios lo llamó Y usted está rechazando A Dios En esa persona La predicación Que trae La palabra que trae Es el mensaje Que Cristo mandó Y usted por Por creerse Más Más grande cosa O lo que sea No acepta la predicación Sino la rechaza Siga por favor Como él deseaba Pasar a Grecia Los hermanos Lo animaron Y escribieron A los discípulos De allá Para que lo recibieran Bien ¿Se dieron cuenta? Lo apoyaron Escribieron a Grecia Para que fuera a predicar Lo entusiasmaron Lo animaron Cuando alguien Predica la palabra De Dios Hay que animarlo Para que siga adelante No hay que desanimarlo Hay que entusiasmarlo Para que la palabra De Dios crezca Nosotros somos personas Que quitamos Los caudales del río Y las oportunidades A los otros Con palabras Con insultos Con malas Mirá ¿Qué va a saber usted? ¿Qué va a poder usted? Usted si canta feo Usted si le ve feo Usted si predica feo Usted no sirve Usted no lo hace Y la gente Queda cortada En la sala Se desanima Por las palabras tuyas Siga por favor Escuchen Cuando llegó Contribuyó mucho Con la ayuda De la gracia Al provecho De los creyentes Pues Refutaba Vigorosamente En público A los judíos Demostrando Por medio De las escrituras Que Jesús Era el Mesías Usted se puede Poner a leer Hechos de los apóstoles Del capítulo 1 Donde aparecen Pedro y Juan Usted se puede Poner a leer Hechos de los apóstoles En el capítulo 13 Donde aparece Pedro Y aparece Pablo Aparece Bernabé Y se pone a leer Las sagradas escrituras Y llega al versículo 18 Donde aparece Apolo Apolo En comparación A Pedro A Pablo A Bernabé A todos los diáconos A todos Los de la iglesia Primitiva Los apóstoles Era un don nadie Apenas estaba Empezando a predicar Era una persona Que predicaba Pero no tenía Apoyo de nadie Y cuando Priscila Y Aquila Lo vieron Lo descubrieron Les pidió Que les ayudara A llegar a Grecia Y cuando llegó A Grecia Dice la palabra De Dios Fue Un gran Apoyo Y refutó Vigorosamente Con las escrituras Que Jesús Era el Mesías Ustedes y yo No podemos Subestimar Los instrumentos Que Dios Ha puesto En la iglesia Por la poca O mucha capacidad Que tenga Tengamos mucho cuidado Este no sirve Porque no tiene fama Este no sirve Porque yo no hay que Tengamos cuidado La predicación De la palabra De Dios Necesita de apoyo Y del apoyo suyo Y del apoyo mío Por eso Si usted me está Escuchando Y eres En tu iglesia Cantante Ayudas En la música Eres catequistas Eres Un lector Eres un ministro Eres un diácono Y ha sido siempre Mal visto Y ha sido siempre Una persona Que no miran Lo bueno en ti Sino lo malo De aquí De la distancia Te apoyamos Te animamos Usted puede ver A Doris Y al padre Marcos Jóvenes Que predicamos La palabra De Dios Sin instrucciones Sin títulos Universitarios Sin ser Magister Ni PH Ni doctores Ni licenciados Usted puede buscar Los títulos Para que se dé cuenta Y predicamos La palabra De Dios Con valentía Sabiendo Que hay personas Que critican Que hablan Que comentan Y que dicen Lo que quieren Lo que les parece Pero nuestra esperanza No está puesta En los ojos En usted Que critica Nuestra esperanza Está puesta En Dios Por eso Si tú estás Comenzando En los caminos De Dios Si tú te estás Lanzando En la predicación En la ayuda En la evangelización Te animamos Siga adelante El Señor Te necesita El Señor Cuenta contigo Que no tengas Capacidades Que no seas Conocido No importa Hágalo Sígalo haciendo Que Dios Que ha comenzado Esa hora buena En ti El mismo La llevará A un feliz término Que la palabra De Dios Habite En nuestro corazón Amén Vamos Nuevamente A recordar Las invitaciones En este día Le recuerdo Si eres nuevo En nuestro canal Te damos la bienvenida Al evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Te invitamos A que te suscribas En nuestra página De YouTube Padre Marcos Galvis Evangelio del día Te llegará Si le das Suscribirte Y a la campanita Te llegará Todos los días Te invitamos Además Que le des Un dedito Para arriba Y comparta La palabra de Dios Con tus amigos Con tus hermanos Con tus conocidos Comparte El mensaje De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo El día domingo Me estaré Despidiendo En la iglesia Santa Catalina De Siena Tendré Dos misas A las 9 y 30 De la mañana Y a la 1 y 30 De la tarde Si estás cerca Aquí en los Estados Unidos Resida California En la iglesia Santa Catalina De Siena Ahí te esperamos Luego de ahí Partiré A otros lugares Quiero hacerte también Otra invitación El día 5 de junio Escuchemos Grupo Jesús Nazareno Te invita A su noche De oración De 6.45 pm A 9 pm En la iglesia Santa María Con dirección 16.00 East Avenue R4 Pando California Código postal 93 3550 Próximamente Colocaremos las fotos En las redes sociales Para que usted la vea En la iglesia Santa María En Pandel California Estaremos compartiendo El día 5 de junio A partir de las 6.45 7 de la noche Comenzaremos la actividad Lleva tu biblia Lleva tu familia Va a ser un compartir Familiar Quiero en este día También elevar Mi oración Y quiero Saludar A las personas Quienes nos escriben Sus comentarios Vamos a leer Algunos de estos comentarios Escuchemos Luna Martínez Hola Padre Marcos Hola Soy Luna Tengo 12 años Y siempre me sale La notificación De que va a empezar El evangelio Mi familia Y yo Siempre lo escuchamos Gracias por explicar Bien Saludos Desde Houston Texas Que Dios lo bendiga Hola Luna Amén Dios te bendiga Que te acompañe Un saludo Un saludo para tu familia Y un saludo Para todos los niños Quienes escuchan El evangelio del día A todos los niños Y una felicitación A los padres Que le colocan Que le colocan Que le colocan el evangelio A sus hijos A Norma Que le coloca el evangelio A Abril Un saludo a Macri Que le coloca el evangelio A Kelvin Un saludo a ¿Cómo es que se llama? Lupita Que le coloca el evangelio A sus niños Que Dios le bendiga Que Dios les acompañe Carmen Ortega Gracias Padre Marcos Que Dios lo proteja Hoy y siempre Amén Amén Dios te bendiga Carmen Dios te acompañe Víctor Santos Saludos Padre Marcos Aquí presente Escuchando el evangelio Del día Un saludo Víctor Dios te acompañe Y te bendiga En todo momento Elisa Beltrán Bendiciones Que Dios lo cuide Mucho Padre Amén Amén Elisa José Luis Díaz Padre Saludos ¿Qué días Estará en Pandel? En Pandel Estaré Junio Miércoles 5 5 de junio Miércoles A las 7 de la noche Solamente ese día Estaré compartiendo Con el grupo de oración Estás invitado Si quieres participar Bueno Elevemos nuestra oración Por las personas Quienes nos han pedido oración Vamos a leer Algunas de las personas Para hacer oración Por ellos Por Diana Mondragón Castillo María Freddy Y Cristo Oramos por cada uno De ellos También por usted Que deja su comentario Por usted Que deja su intención Si usted quiere Que oremos por usted Coloque su comentario Con mucho cariño Haremos oración por usted Y si en algún momento Me llega a ver Déjeme un papelito Me dice Padre Quiero que haga mi oración Aquí está mi petición Mi intención Con mucho cariño Si puedo la leo Pero cuenta Con la seguridad De que cada vez Que ofrezco La Santa Misa Lo ofrezco Por cada una De sus intenciones Le vemos pues La oración Como el mismo Jesús Nos enseñó Por allá En San Mateo Capítulo 6 Versículo 9 La oración Que Cristo Nos enseñó Diciendo a todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Amén También oremos A nuestra Madre del cielo Con aquellas palabras Que el ángel Le dijo San Lucas Capítulo 1 Versículo 29 San Lucas Capítulo 1 Versículo 42 Con las palabras Que el Espíritu Santo Le dijo Decimos todo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios les bendiga Dios les acompañen Les hablaron Doris El Padre Marcos Desde los ángeles Los Estados Unidos Un feliz día Para todos Los queremos mucho Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo